Según las últimas investigaciones en el campo de lo paranormal, cuando alguien se está quedando dormido y de repente siente un sobresalto que lo despierta, es porque ha sido tocado por una entidad sobrenatural conocida como el ayuboki, se dice que esta entidad... Mijito, se acabó el pan para el desayuno, vaya a la tienda y trae una docena de pan blandito y rápido que ya van a cerrar la tienda. De camino hacia la tienda, por el parque voy pasando, de repente escucho un ruido muy extraño y siniestro, siento que alguien me persigue, que me observa y yo me pierdo, siento un frío muy helado que será lo que estoy viendo. Será el ayuboki, será el ayuboki lo que estoy sintiendo, será el ayuboki, será el ayuboki que me está siguiendo, será el ayuboki, será el ayuboki que se está riendo, será el ayuboki, será el ayuboki lo que yo estoy viendo. Es el Ayuwoki, que anda suelto, Ayuwoki Con un grito que me envuelve, un gemido, y que me agarra aquí Va llegando hasta mi barrio, me persigue por el parque Y ahora corro como un loco, esto pasa por comprar pan Es el Ayuwoki, es el Ayuwoki, correteando por aquí Es el Ayuwoki, es el Ayuwoki, que anda libre por aquí Es el Ayuwoki, es el Ayuwoki, ahora que será de mi Ya me atrapa, ya me lleva, creo que este es mi fin Es el Ayuwoki, ya me ha suelto, el Ayuwoki Con un grito que me envuelve, un gemido, y que me agarra por aquí Se parece a Michael Jackson, y me persigue por el parque Y ahora corro por mi vida, estas cosas, porque me pasan Es el Ayuwoki, es el Ayuwoki, correteando por aquí Es el Ayuwoki, es el Ayuwoki, que te atrapara a ti Es el Ayuwoki, es el Ayuwoki, y ahora que será de mi Ya me atrapa, ya me lleva, creo que este es mi fin Mijo, nada que comprar el pan, y hasta que horas hay que esperarlo Camínenlo, acompaño Es el Ayuwoki, 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 Ayuwoki Paco, oye Paco, Paco, ¿quieres dejar de repetir la palabra Ayuwoki? Ayuwoki, 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 Paco, Ayuwoki, Ayuwoki, Paco ACLU Akäa Akäa A enjoyable A ¡Ahhh!